A ver, Sergio, quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Esto es una provocación? ¿Es una amenaza concreta? ¿Tiene repercusión internacional? ¿Qué es lo que está fallando? Mire, no tenga duda que toda provocación es una amenaza y toda amenaza es una provocación. Yo le digo la verdad, hace rato que yo tenía el presentimiento de que esto iba a ocurrir. Y bueno, lamentablemente ocurrió y ocurrió con la figura más popular que tiene hoy el planeta. Y creo que no es casualidad. Y se buscó justamente generar este efecto, este daño. Pero más allá de todo esto, si la provocación fue una amenaza o la amenaza es una provocación, yo creo que Rosario está atravesando inútilmente una situación que ningún rosarino se merece. Y me parece que como tal, todo el Estado debe involucrarse para resolver un tema que no es tan complejo y que se pueda resolver. Y vos decís que no es tan complejo, pero hace años que no lo puede resolver. ¿Cuál sería el camino? Más policía, más inteligencia criminal, más tecnología. ¿Cuál es el camino? O decisión política. El camino es que, primero, lo digo no desde el discurso demagógico en un año electoral, donde en el día de hoy, lamentablemente, escuché a muchos decir tantas estupideces que a uno le da vergüenza como argentino. Lo digo desde la experiencia en el 2014 de haber actuado en Rosario cuando Rosario estaba atravesando una situación similar y en 15, 20 días habíamos normalizado todo Rosario. Y eso porque hubo una coordinación de todos aquellos agentes del Estado que tienen responsabilidad de gestionar en el territorio. Mire, la política como ciencia obedece a todas las leyes de la naturaleza. Hay una ley de la física que dice que los cuerpos son impenetrables. ¿Qué quiere decir esto? Que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Y esto es lo mismo. En el territorio o está el narco o está el Estado. Cuando el Estado no está, lamentablemente, hay otra ley que dice que los vacíos no existen, todo el cuerpo que se va es ocupado por otro y bueno, se va el Estado y está el narco. Y me parece que esto no es una cuestión de más o menos policías. Esto es una cuestión de muchos actores que tienen que trabajar coordinadamente para volver a recuperar un territorio que nunca deberían haber perdido. O sea, vos decís, en el 2014 vos pudiste normalizarlo. Hoy no se puede normalizar. Insisto, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la inteligencia criminal? ¿Falla la decisión política? ¿O falla el sistema? No entiendo. Yo creo que lo que falla es la falta de compromiso de diferentes actores. Además, entendiendo que el delito de narcotráfico es un delito federal, más allá de las fuerzas federales, hay otros actores que tienen la obligación de involucrarse para cooperar y evitar que una vez que se recupera el territorio esto se vuelva a reprisar. Sergio, en este caso puntual, en la amenaza que tuvimos y en la provocación a la madrugada en el local del primo de Antonella Rocuzzo, para vos y por tu experiencia, ¿es un mensaje político o un mensaje narco? Mire, la verdad es que el que opine al respecto le está mintiendo. Lo concreto es que no podemos permitir que ningún argentino sufra ningún tipo de amenaza o extorsión como el que sufrió los familiares de Messi. Sean familiares de Messi o sean ciudadanos comunes. Para eso está el Estado. El Estado tiene que ser un Estado presente, fuerte, y tiene que ocupar ese rol. El rol que hoy está ocupando, no solamente en Rosario, sino lamentablemente en muchos lugares del país. Y eso es por la ausencia de diferentes actores del Estado que no son precisamente la policía. O sea, estás hablando de la justicia y estás hablando de la política. Sí. Estamos hablando de la justicia, de la política. Hay muchos actores que tienen responsabilidad de gestión en el mismo territorio. Y cuando ese Estado está ausente, se arma un Estado paralelo. Y hoy, quien arma ese Estado paralelo es el narco. Antes era el puntero político y hoy ese puntero político pasó a ser el narco. El narco de cada uno de los barrios. Sí, pero al narco... El narco a veces que ocupa ese lugar e inclusive cumple muchas veces el rol del Estado cuando se necesita solucionar algo en el barrio. Si no, remitámonos a la historia del narcotraficante más famoso, Pablo Escobar. Pablo Escobar era un Estado paralelo en un territorio carente y ávido de necesidades. Era Pablo Escobar quien resolvía el tema de viviendas. Era Pablo Escobar el que pagaba los entierros. Era Pablo Escobar el que ayudaba a los vecinos a conseguir la medicación para tratamientos complicados. Bueno, esto lo que estoy diciendo no es ningún fenómeno de la modernidad. Es un fenómeno natural que sucede cuando el Estado se retira del territorio. Y vuelvo a repetir, no es solamente responsabilidad del Estado Nacional que debe velar por cubrir los delitos federales. También hay un Estado provincial y un Estado municipal que tienen que encolumnarse y volver a recuperar ese territorio. Pero al narco, Sergio, ¿le gusta ser conocido en el mundo? Porque nombrando lo a Messi, esta noticia está recorriendo los portales de todo el mundo. Bueno, está claro que la metodología de actuar del narcotraficante es similar al terrorismo. En vez de imponer ideas mediante el terror, lo que impone son acciones mediante el terror. Y haciendo este tipo de amenazas a una persona conocida en todo el mundo, genera este tipo de movilizaciones. Y no estaríamos hablando usted y yo en este momento sobre eso. Y además, muchas veces, la presencia y este abandono del territorio del Estado y el avance de los narcotraficantes, permite esto, que en las guerras entre diferentes bandas por controlar el territorio, cualquier acción vale. Merri, hoy una precandidata presidencial volvió a poner en discusión que contra el narco tienen que participar internamente las Fuerzas Armadas. ¿Usted qué cree que eso... Ha habido experiencia en otros países como México. ¿Usted cree que eso es posible? Mire, esto no es una cuestión de creencia. Esto es una cuestión... Esto yo se lo puedo contestar de tres maneras. Doctrinariamente, ideológicamente o prácticamente. No en la práctica. Me parece que la doctrina es complicada para aquellos que no están en este ámbito de discusión. Me parece que ideológicamente es una estupidez. Por lo tanto, lo tendríamos que discutir desde la práctica, desde lo práctico. Yo, la verdad, no sé con quién estoy hablando porque no tengo nada. Ah, Jorge Cicutín. Sí, Bernie, ¿qué tal? Cicutín. ¿Qué tal? Discúlpeme, no lo veo. Yo le hago una pregunta desde la práctica. Supongamos que usted tiene un problema de próstata, ¿no? ¿Usted quién prefiere que lo trate? ¿200 traumatólogos? ¿Es el mejor obstetra del mundo o simplemente un urólogo? Obviamente un urólogo, sí. Y bueno, esto es lo mismo. A ver, me parece que esos discursos demagógicos lo ponen en ridículo aquellos que intentan ganar espacios ante la desgracia que está sufriendo el Estado. Esto es exactamente lo mismo. No voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de ideología, pero decir que van a poner las Fuerzas Armadas a trabajar en materia de narcotráfico es tan estúpido como pensar que usted puede poner un cirujano a dar clases en un colegio por el solo hecho que los dos tienen un guardapolvo blanco. Entonces, está claro que el que opina estas cosas opina sin saber de qué habla. Sergio, esto es algo mucho más profundo. Si no hay un ministro de Seguridad que se llama Aníbal Fernández, que tendría la responsabilidad que vos tuviste en el 2014, ¿no lo está haciendo Aníbal? Mire, la verdad que yo no es mi vocación entrar en un momento de crisis en discusiones. Perón decía que la única verdad es la realidad. Y la realidad que estamos hablando, si estamos hablando sobre esto, es porque está sucediendo y eso no puede ser. Así que ojalá que todos los elementos... O sea, vos decís que Aníbal Fernández no lo puede solucionar hasta ahora. No lo escucho, perdón. Vos decís que Aníbal Fernández no lo pudo solucionar hasta ahora. No, yo no digo que Aníbal Fernández lo pudo o no lo pudo solucionar. Y le vuelvo a repetir, Chiche, me parece que es un tema tan sensible que no merece entrar en discusiones ni en debate. Lo concreto es que hay un problema real y que el único que tiene las herramientas para solucionarlo es el Estado. Si entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal se tiran la pelota unos a otros, el único beneficiario es el narcotráfico. Y eso es lo que todavía no logran entender. Y en el medio que aparecen aquellos que no tienen idea de nada, pero que son opinólogos de la vida porque están en plena campaña y creen que cuanto más estupideces dicen, más a favor les juega, se equivocan rotundamente. Y por eso apelé al ejemplo del médico y el maestro o de los diferentes especialistas para... Las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. Eso es ridículo. Siempre se supo que no están preparadas para eso. No, no, a ver, doctrinariamente no tiene ningún tipo de preparación ni herramienta. Y además, nosotros, usted calcule que cuando estamos hablando de inteligencia criminal, que no es casual que usted lo haya nombrado, la inteligencia criminal es la columna vertebral donde se asienta en el territorio la lucha contra el narcotráfico. Inclusive si usted trae un gendarme de la frontera que estaba en la frontera con Paraguay y lo larga con un paracaídas en Rosario, no sabe por dónde empezar. Y eso es típico porque necesita una inteligencia criminal anclada en el territorio a partir de dónde operar. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Mire, ¿sabe lo que decía mi abuela? Mi abuela siempre me enseñó que nadie en la vida encuentra lo que no sabe que está buscando. Bueno, me parece que esta es una buena frase para sintetizar lo que está pasando en Rosario. Sergio, hace un ratito veíamos un video de Messi hablando de la verdad de la seguridad en Argentina, la inseguridad y con mucho dolor, pero el deseo de él de vivir en Argentina. ¿Vos pensás que si Messi quisiera con su familia vivir en Argentina, tendría la seguridad garantizada? Espera, no me contestes. Sergio, un segundito que tengo que vender dos cositas. Vivir mejor con sal, marina, gel, sin más rica, más sana, natural, sin químicos, con minerales esenciales, yo digo elementos que te aportan mejor calidad de vida. Y ahora, con su nuevo práctico en base, encontrás al marina, gel, sin, en dietéticas y supermercados, y no tenés el teléfono en pantalla. Probá Kiohiler, probiótico en contra que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier vida frío o caliente sin perder sus propiedades. Tiene la bacteria de origen japonés, Bacillus subtilinato, y la podés controlar en todas las farmacias y dietéticas de la Argentina. Sí, Sergio, ahora sí puedo responder. ¿Podría vivir Messi tranquilo en la Argentina? Perdón, escuché. Ahí te recuperamos, Sergio. Preguntó Sofía si... Messi hace un ratito pasamos un video en el que dice yo quisiera vivir en la Argentina, pero no tengo garantía de vivir en la Argentina. Quiero que mis hijos se críen tranquilos y en la Argentina no me da eso. ¿Vos crees que podría vivir tranquilo en la Argentina, Messi? Son dos cosas distintas. Recién me habían preguntado si la Argentina le puede garantizar a Messi seguridad. Y no tengo ninguna duda que la respuesta es sí. Ahora, la otra pregunta es si usted fuera Messi, ¿le gustaría vivir rodeado de seguridad, de policía, de gente con armas y ver a sus hijos criarse en ese ambiente? No. O si era... Bueno, esa es la pregunta. Si usted fuera Messi, ¿le gustaría vivir en un ambiente así? Yo estoy convencido de que no. ¿Pero esa sería la única manera, Sergio, que tendría Messi de vivir en Argentina, con custodia, con seguridad? Bueno, le vuelvo a repetir. ¿Usted iría, si fuera Messi, hoy a Rosario sin seguridad? Celia, la mamá de Messi, hace minutos nada más salió a decir que ellos viven sin custodia. Bueno, ¿usted cree que la madre de Messi a partir de hoy está tranquila? No. Seguramente que no. Seguramente que no. Entonces, no quiero desviar el tono de esta polémica. Lo que yo sí estoy totalmente convencido que el Estado tiene la obligación, con los ciudadanos de Rosario, de encolumnar todos sus esfuerzos para rápidamente terminar con este flagelo. Vos decís que hay cosas para hacer y no se están haciendo concretamente. Y eso es una decisión política. Sí, obviamente, estamos hablando de todas las herramientas que tiene el Estado. Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de Estado, no estamos hablando del poder ejecutivo nada más. No estamos hablando de quién gobierna el gobierno nacional. Obviamente tiene una responsabilidad grande, que es actuar como columna vertebral y avanzar en las investigaciones para poder detener a estos delincuentes. Ahora, atrás de eso tiene que desembarcar todas las herramientas que tiene el Estado, ocupar el territorio e impedir con esa presencia la aparición de estos criminales, que aparte no estamos hablando del cartel de Sinaloa. Pero, ¿y por qué no se hace? Porque vamos juntando, lamentablemente, los muertos, las puertas de las casas, de los comercios baleados. Digo, todos los días tenemos una noticia así de Rosario. La verdad que no puedo contestar esa pregunta. Además, no me corresponde a mí contestarla. Pero vuelvo a repetir, es absolutamente urgente. Mire, yo hace poco estuve en Rosario, nosotros entramos una noche hace muy poco a llevarnos un narcotraficante que vendía drogas aquí en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que veía con mucho dolor y no era la noche que yo solía transitar cuando era secretario de Seguridad. Y la mitad de la semana la pasaba junto a las fuerzas federales, trabajando, investigando y ocupando ese territorio del cual estamos hoy hablando. Sí, quería preguntarle a Sergio, Ricardo Fioravanti. Sergio, a ver, ¿no se percibe voluntad política para combatir el narcotráfico, para combatir a los barras, por ejemplo, del fútbol? Digo, ¿está la voluntad, la decisión política? Mire, usted habla, está mezclando dos cosas que a veces tienen vasos comunicantes. Los barrabrabas y los narcotraficantes. En muchos casos, muchos barrabrabas tienen contactos importantes con el narcotráfico. Y muchos narcotraficantes tienen contactos muy importantes con los barrabrabas. Y esto tiene que ver con, es un fenómeno que se desprende de la ilegalidad de los mercados. Y por algo los barrabrabas y los narcotraficantes están en comunicación, porque estamos hablando de dos mercados ilegales. La pregunta es, yo le puedo garantizar que en el fútbol hay diferentes actores que no saben, no quieren o no pueden, o una mezcla de los tres. Pero tampoco es tan difícil terminar con esa violencia que generan los negocios ilícitos que se generan alrededor del narcotráfico. Alrededor del fútbol. Con el narcotráfico pasa exactamente lo mismo. Y cuando digo que el Estado tiene que involucrarse, inclusive aquellos que no tienen capacidad de gestión, sino de legislación. Y acá hay que discutir una ley, no quiero entrar en tecnicismo, no quiero porque... Esto es algo muy complicado. Se necesita un programa de varias horas para poder aclarar... Pero yo siempre querés hablar del narcotráfico. Te pregunto, espera, con tu idea de legalizar el tráfico de drogas, de legalizar el consumo. ¿Vos creés que esto en Rosario sería la solución? No. Primero, hay algo que está muy claro. ¿Qué es lo que produce el narcotráfico? Primero tenemos que entender qué es lo que produce el narcotráfico. Porque todos estos opinólogos que hoy están en campaña, que opinan, 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 creen que el narcotráfico es... Hablar de narcotráfico, hablar de droga y hablar de consumo es exactamente lo mismo. Y son fenómenos totalmente distintos. El narcotráfico se caracteriza fundamentalmente por tres cosas. Primero, por generar la gran violencia que genera. Eso no lo puede discutir nada, nadie. Porque genera una ruptura de todo el tejido social que lo circunscribe. Y si no, veamos lo que pasa en Rosario. Y esto nada tiene que ver con el consumo o lo que pasaría cuando uno legaliza la droga. Está claro que el fenómeno del narcotráfico está ligado a los mercados ilegales. Y si quiere saber un ejemplo o ver qué pasó en la historia de la humanidad con los mercados legales que se convirtieron ilegales, como en el caso del alcohol en Estados Unidos, usted sabe que en los años 30, en Estados Unidos se prohibió el consumo, la fabricación, la distribución y la comercialización del alcohol. ¿Qué fue lo que pasó? El alcohol pasó a ser un mercado ilegal y por lo tanto fueron los años más sangrientos y la aparición de las mafias como Al Capone en Estados Unidos. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos después de 10 años de insistir en esa prohibición? Bueno, tuvo que volver a legalizar el alcohol. Esto no quiere decir que la solución para el narcotráfico sea la legalización. Y mucho menos cuando esa legalización no es producto de una política global. Porque el narcotráfico es un problema global, no es un problema solamente de Rosario. Nosotros en Rosario lo único que vemos es una de las expresiones de la cara del narcotráfico que es la violencia. Pero el narcotráfico es un fenómeno global. Pero Sergio... Las definiciones no se toman. Con políticas globales no sirve. Si no veamos lo que pasa en Uruguay con la legalización de ciertas drogas como la marihuana o ahora como está pasando en Canadá. Las políticas de lucha contra el narcotráfico no tienen que ser pensadas en la lucha contra el consumo o la adicción, sino que tienen que estar enfocadas solamente en el único efecto negativo que produce el narcotráfico en la sociedad, que es la violencia y la ruptura del tejido social. Y por eso cuando hablamos de ruptura del tejido social estamos hablando que es posible porque hay un Estado que no está presente. Claro, y un territorio que ganaron. Porque me imagino, Sergio, que la lucha dentro del narcotráfico sea por ganar el territorio. Pero uno lo que entiende desde acá y nosotros te hablamos teniendo colegas que van a trabajar con custodia en Rosario es que a Rosario ya lo ganaron el territorio. Bueno, pero obviamente que si hoy Rosario está atravesando ese problema es porque está claro que está pasando lo que estamos describiendo. Eso no quiere decir que usted no lo pueda recitar. Falló todo. Falló todo entonces en Rosario. Eso no quiere decir que se pueda recuperar. No es que falló todo. Hay que ver, hay que hablar con el verbo en presente. Porque esto es tan dinámico, tan dinámico, tan dinámico que usted no puede ir mirando para atrás. Hoy tiene esta realidad y hoy usted tiene las herramientas para solucionarlo. Bueno, ojalá que todos los actores se pongan de acuerdo y lo puedan solucionar. Dentro de pocos días, Sergio, viene Messi a la Argentina. ¿Vos crees que hay que darle custodia especial? Porque vienen a ser dos amistosos. Va a venir solo por ahora. Pero no tenga ninguna duda. Sin la familia. No tenga ninguna duda que hay que hacerlo. Ninguna duda. Hay que darle custodia especial. Después de esto que ha pasado y hasta tanto estos delincuentes estén detenidos y obviamente ¿quién puede arriesgarse a ser Messi y caminar libremente de pechito gentil en una situación como esta? El que le dice que sí es un temerario. ¿Deberían llamarlo? ¿Debería llamarlo algún político en el día de hoy para darle alguna explicación? Porque está el apellido de él en el cartel. Mire, la verdad que no yo no voy a opinar sobre diferentes actitudes que deben tomar muchos aquellos que tienen responsabilidad en este episodio. Lo que sí quiero creer que ojalá esto sea un punto de inflexión para entender que no se puede seguir pateando la pelota para adelante o pateándose la pelota de unos a otros mientras el narcotráfico hace lo que quiere y hoy somos la vergüenza en el mundo. Ahora, insisto en la pregunta. Si Messi te dice quiero ir a vivir a la Argentina. Quiero jugar en New York. La Argentina no es el lugar para que él viva en estos momentos. Mire, la verdad que me parece que ante el drama que está atravesando Rosario eso es una pregunta de respuesta secundaria. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizarle no solamente a Messi sino a todos los Messi que hay en Rosario que son todos nuestros compatriotas que viven ahí que están sufriendo que lo están pasando mal y que se puede solucionar. Sergio, te agradezco mucho la gentileza de habernos hecho esa es una pregunta a vos que te faltaba. Bueno, te agradezco mucho la gentileza. Acordate que debés la charla del narcotráfico todavía. Cuando quieran. Cuando quieran me encantaría que haya un programa exclusivo porque es un tema más allá de que me apasiona más allá de que soy un estudioso más allá que tengo la experiencia no solamente nacional sino también internacional. Mire, hoy estaba recordando una foto en el cual Messi colaboró con Interpol en una lucha contra el crimen organizado. Fíjese en lo que son las cosas. Está en internet. Yo estaba mirando hoy una foto donde Messi gentilmente con esa generosidad que lo caracteriza como hombre de bien como hombre solidario hace unos años se sumó a la campaña a una campaña internacional que tenía que ver justamente contra la lucha del crimen organizado que es el narcotráfico. Así que ojalá que todos aquellos actores asuman la responsabilidad y que tengan la humildad de coordinar para que este flagelo rápidamente pueda viendo la foto de eso precisamente. Y él habla con dolor. Estamos viendo la foto de eso en estos momentos. No, no, yo no estoy viendo. Bueno, eso es una... Estaba más joven. Hoy un colega me la envió como diciendo mira, hace años Messi gentilmente nos ayudó con una campaña de la lucha contra el crimen organizado y hoy es una víctima de la amenaza de la amenaza del crimen organizado. Y mi solidaridad obviamente mi solidaridad con Messi con toda la familia de Messi y yo creo que la Argentina entera desearía que Messi viva aquí en la Argentina. Pero en este momento no puede. Bueno, pero nunca es tarde para intentarlo y para ganarle al narcotráfico. Está bien. O sea que entonces para vos el camino es legalizar. No, 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 no. Son dos cosas distintas. Una cosa es la legalización de la droga y otra cosa es cómo afrontar el problema hoy criminal y violento del narcotráfico. No, solucionado el problema criminal. Lo que digo es la parte criminal si uno legaliza la parte criminal eso es una discusión de la segunda etapa. Primero usted tiene que normalizar Rosario. Usted no puede someter a los rosarinos a vivir de esa manera. O sea, vos decís que primero hay que solucionar el territorio y después empezar a pensar otra cosa. Mire, Einstein decía que solamente los locos esperan diferentes resultados haciendo exactamente siempre lo mismo. El mundo, no la Argentina, el mundo hace exactamente lo mismo hace 50 años en materia de drogadicción, en materia de lucha contra el narcotráfico. Y cada vez se consume más. ¿Cómo? Y cada vez se consume más. Además, así que por eso me parece que hay que empezar a descontracturarse y empezar a pensar políticas. Primero en materia global. Es una discusión que se tiene que dar en el mundo. Esto no se soluciona focalmente para Rosario, para Uruguay, como hablábamos recién. Sino tienen que ser políticas globales totalmente distintas y a contramano de las que se vienen aplicando de Nixon para acá porque está claro que esas políticas de lucha contra el narcotráfico fracasaron en el mundo. Y no se lo dice quien está hablando sino se lo aseveran colegas como quien le habla que estudiamos permanentemente este fenómeno. Sergio, porque falta muy poquito, menos de 20 días para que Messi venga a la Argentina. El primer partido es el Monumental y después tiene a Santiago del Estero. En esos días él por lo general cuando es un amistoso sí hacía por ahí un vuelo y uno o dos días en Rosario. ¿Vos no le recomendarías?